Viernes por la noche en la sede de Solís nos encontramos disfrutando de una nueva fecha del abierto de Cincinnati, categoría de damas de circuito tenis partido que está enfrentando a Sandra Lombardo quien se encuentra en estos momentos al saque contra Vanessa Lossi pelota que muere en la red en el primer y segundo punto de la filmación ambos para Vanessa saca Sandra 0.30 en este segundo set que comanda por 4 a 1 partido suspendido semanas atrás en la sede de Ferro decíamos partido suspendido en la sede de Ferro por lluvia cuando el partido iba 5-1 arriba Lossa se terminó llevando el primero por 6-1 a ver, se está revirtiendo la situación Lombardo 4-1-0.40 un tazo de mané que consigue el cuarto en Hileria, esta mané se lleva el game que consigue el cuarto en Hileria, esta mané se lleva el game los al saque 2-4 afloja la bola y fomenta el error de Valen el primero de este game más de Sandra 0.15 en el viernes por la noche la sede de Soliscano no se llega a ver, pero Lossa levanta el dedo traducimos pelota que se bancha uno por lado, 15 iguales uno más que queda en manos de Sandra el momento ideal para cerrar la filmación desde la sede de Solis informa para circuito tenis Renzo 12 14 20 26 37 29 28